Buenas tardes a todos y a todas desde España, a los colegas de PIAP en Madrid, de ILA, en Italia, Despertir France en Francia, a los colegas de la Comisión Europea en Bruselas y buenos días a todos y todas las personas que nos siguen desde América Latina y el Caribe. Esperamos de corazón que todos se encuentren bien y gozando de una estupenda salud en estos momentos tan convulsos. Antes de comenzar este conversatorio, permítanme brevemente recordarles que esta sesión será grabada y que tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto. Pueden ir realizando además las preguntas a los ponentes por el chat para poder debatirlas al final con ellas y con ellos y por favor identifíquense para poder dirigirme a ustedes. Bueno, pues como ustedes bien saben, la pandemia ha cambiado las prioridades y las agendas a nivel global, pero es fundamental que continuemos poniendo foco en la desigualdad que con tanta claridad se ha evidenciado en estos momentos. Por eso hoy tenemos el placer, desde el programa eurosocial de la Unión Europea, de presentar el segundo número de la revista Recíprocamente y se preguntarán cuál es el valor añadido de esta publicación, pues que es realmente un espacio privilegiado de diálogo euro-latinoamericano y en sus páginas van ustedes a poder encontrar una gran variedad de artículos de gran nivel de personalidades de ambos lados del Atlántico que están abordando cuestiones ahora mismo clave para que entre todos y todas logremos una recuperación inclusiva y resiliente. Para comenzar, tenemos el placer de contar con Mar Lippin, senior expert de la Unidad de Operaciones Regionales y Cooperación Bilateral con México, América Central y el Caribe, de la Dirección General International Partnerships de la Comisión Europea. Bienvenido, señor Lippin. Puede tomar la palabra para dar la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos. Encantado de estar con nosotros esta tarde presente o esta mañana para los amigos de América Latina. Hoy efectivamente lanzamos la segunda edición de la revista Recíprocamente. Esta revista no es sorpresa que se llama Reconstrucción de Recuperación y Recuperación Post-Pandemia COVID-19 en la clave de cohesión social. Todos hablamos de recuperación, pero lo que es importante es la manera en la cual esta recuperación se va a hacer y eso va a determinar el mundo de mañana. Empezamos por los pueblos, de casualidad. No nos cansamos de decir lo que la Unión Europea quiere es reconstruir mejor. ¿Qué quiere decir mejor? Se puede discutir muchísimo tiempo. Podemos hacer una tesis del doctorado sobre el tema, pero sin dudas yo creo que es importante guardar el espíritu estas palabras de residencia y de cohesión que forman parte de la respuesta que nos gustaría ver. Nos debe animar un espíritu solidario. Nos debe animar un espíritu de cohesión, una unión de cohesión. Hoy más que nunca, la noción de partnership, como hemos hablado un poco antes, guía nuestra actividad. A la interna, la Unión Europea ha lanzado un enorme plan de recuperación que llamamos Next Generation EU de 750 mil millones de euros. Contemplando, tenemos un escenario de recuperación en la agenda ambiental, tecnológica, productiva y social que va a empezar o que ya empieza con todas las actividades de la Unión Europea. En la cooperación externa, también hemos reorientado gran parte de todas nuestras actividades de cooperación para atender las nuevas necesidades que emergen de la crisis estadounidense. Hace un par de semanas, el nombre de nuestra dirección general ha cambiado. No somos una dirección general para la cooperación y desarrollo. Somos The DG for International Partnership o para las alianzas internacionales. Este cambio es un cambio sustancial y refleja lo que estamos haciendo con América Latina y el Caribe desde muchos años. Una cooperación a términos iguales, de socio a socio, es importante. Este cambio demuestra nuestra voluntad de dar respuesta de forma coordinada a esta crisis. El mes pasado, como usted lo sabe todos, hubo la cumbre informal de ministros de asuntos sectoriales. Bueno, informal no tanto porque se formalizó muchas cosas y en esta ocasión se reconoció el papel importante del programa de la pandemia de su recuperación. A través del intercambio o de los intercambios de hoy, yo creo que el programa cumplirá una de sus funciones principales. Compartir lecciones aprendidas, fomentar el diálogo entre Europa y América Latina para fortalecer nuestra asociación estratégica. La naturaleza multidimensional de las desigualdades exigen una diversidad de enfoque, por definición. Y eso se va a reflejar en la variedad de ponentes que nos han acompañado hoy. La edición anterior de Recicloquiamente se enfocaba en la confianza como elemento fundamental de la cohesión. Yo creo que la confianza y la recuperación van de par y espero que el conversatorio de hoy será un espacio en el cual se podrá intercambiar en toda confianza entre nosotros. Problemas comunes requieren soluciones compartidas. Vamos a reconstruir mejor si adaptamos una mentalidad solidaria. Si unimos fuerzas, compartimos nuestras experiencias y buenas prácticas, las malas también, de hecho, y encontraremos en sí consenso elaborando agendas regionales e internacionales para responder a un desafío mundial. Muchísimas gracias y buen conversatorio que seguiré desde mi casa. Muchas gracias, señor Lidvin. Y gracias por recordarnos ese espíritu de solidaridad y de cohesión que tiene que guiarnos en estos momentos. Pues bien, como no podía ser de otra manera, este segundo número de Recicloquiamente está dedicado a la cohesión social en el contexto de COVID. Y para hablarnos de algunos de los aspectos clave que se han querido poner de relieve en esta publicación, contamos con Juan Manuel Santomé, director del programa Eurosocial. Bienvenido, Juanma. Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien y se me ve? ¿Todo bien? Perfectamente, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues... ¿Podrías hablarnos sobre qué es Recicloquiamente y el por qué también de ese titular tan sugerente con el que iniciaste tu artículo, el elogio del vínculo? Bueno, claro que sí, Laura. Pues mira, esta lo ha explicado ya casi Marc muy bien en sus palabras iniciales de apertura. Recíprocamente, la verdad, es un instrumento, una iniciativa, un mecanismo creado por el programa para tratar de facilitar este intercambio de experiencias. Y conocimientos entre ambas regiones, entre América Latina y Europa, en torno al tema de la cohesión social, que es el foco que aborda el programa Eurosocial. Entonces, bueno, este título, evidentemente, pues obedece recíprocamente, digamos, no el foco temático, sino el hecho de que así lo llamemos recíprocamente, pues obedece a esa idea de partenariados internacionales, que mencionaba muy bien Marc, de que hay una pertinencia que es útil para todos el intercambio de experiencias y aprendizajes entre ambas regiones. Es posible un aprendizaje en doble dirección, hay muchas innovaciones de política pública en América Latina que pueden ser sugerentes, inspiradoras para Europa y viceversa. Entonces, en fin, en esta ocasión, como bien se comentaba, estamos centralizando o focalizando el análisis en la cuestión de la recuperación post-COVID, aunque estamos todavía en pandemia, y la idea de la revista es justamente que funciona a modo de agora para que tengamos acceso a distintas entradas, distintos puntos de vista, temáticos, sobre la cuestión de la recuperación. Por un lado, bueno, pues todo esto buscando que la recuperación sea inclusiva sin dejar a nadie atrás, pero como veréis en la revista, que yo les animo a todos y todas que estéis conectados, y bueno, más allá, sus contactos también, verán que hay una entrada desde el ámbito del género, la equidad de género es una clave para una recuperación inclusiva. Por supuesto, también hay una mirada intergeneracional poniendo el foco en la juventud. Sabemos que gran parte de la deuda que se va a generar con los fondos de recuperación lo van a pagar los jóvenes en el futuro. Ellos tienen que tener voz y esa mirada intergeneracional es clave en este momento. También hay una entrada, y nos acompaña hoy Lourdes Bermejo, en torno a la población del adulto mayor, que es uno de los colectivos más afectados por esta crisis sanitaria. Y bueno, hay miradas transversales, temáticas también, y aproximaciones en torno a la justicia, a la protección social, la fiscalidad inclusiva. También nos acompaña Jorge Onrubia hoy, vamos a tener ocasión de escucharle. Reflexiones en torno al territorio, a la gobernanza, al empleo, a la integración regional también. Un artículo por parte de la SISCA, en fin, yo creo que es una entrada multidimensional a la problemática de la pandemia que tenemos, y para un intento, una recuperación integradora sin dejar a nadie atrás. En cuanto al artículo, yo participo de un artículo, lo llamo elogio del vínculo, en realidad, la idea era un poquito tratar de transmitir que en el corazón de la cohesión social, de alguna manera, se encuentra el vínculo. Entonces trato de hacer una pequeña reflexión en torno a la pertinencia en esta época, en estos momentos que vivimos, del vínculo, de la cooperación, del tejer, del diálogo. En realidad, vivimos en una época en la que se tensa al máximo esta dialéctica entre la fragmentación y la unión, entre la disolución y la cohesión. Eurosocial, bueno, ustedes conocen bien, es el programa insignia de la cooperación de la Unión Europea con América Latina para favorecer la cohesión social, fortaleciendo políticas públicas inclusivas, y estas políticas, en realidad, que son, pues no dejan de ser sino el pegamento social más efectivo, en realidad, para generar esta cohesión, estas sociedades inclusivas. Queremos, por tanto, en realidad, reivindicar la cohesión social como enfoque para abordar, bueno, este periodo, este proceso de reconstrucción. Cohesión social, por lo tanto, pues para afrontar el aumento de las desigualdades, como decías tú, Laura, al inicio, muy bien, y luego Marc ha insistido. Cohesión social para orientar de forma inclusiva las agendas globales, también verde y digital, que son claves, estructurantes, pero la cohesión social puede funcionar a modo de brújula, ¿no? Por tanto, en la cohesión de la, el corazón de la cohesión social está este vínculo, ¿no?, que desgraciadamente, la verdad, es cada vez más débil, y bueno, pues más aún en estos tiempos de distanciamiento social que nos prescriben, necesariamente, pero el vínculo tenemos que vigilarlo, ¿no? La aproximación sobre el vínculo también, digamos, es un trato, es un intento de hablar no solo del qué, que es cohesión social como estrategia, sino del cómo, en tanto brújula, de alguna manera, para ordenar los retos civilizatorios que tenemos por delante, ¿no? Entonces, hay una reflexión en torno al elogio del vínculo, en tanto apuesta por el multilateralismo, que decía muy bien Mark, ¿no? Bueno, en el artículo de Daniel Linearity, ¿no?, se habla, este gran filósofo que ha tenido, bueno, pues la amabilidad de colaborar con la revista, ¿no? Él habla de la importancia de que los problemas globales, ¿no?, se respondan de manera también global, con instituciones y consensos globales, ¿no? Este multilateralismo necesario más que nunca, ¿no? El elogio también del vínculo, pues destacando la especial relevancia del ODS 17, de la Agenda 2030, ese ODS que parece que no dice nada, pero que habla de esa alianza para el desarrollo. Ahí está la clave de que toda la agenda se pueda mover hacia adelante y hacia arriba, ¿no? En fin, en realidad, frente a la atomización, ¿no?, y sectorialización también, ¿no?, que se está dando, digamos, a veces en la propia cooperación, ¿no?, pues, decimos, apostemos por la multidimensionalidad del desarrollo, frente al aislamiento autorreferencial, cada actor, cada instrumento, ¿no?, pues apostemos cada vez más por el diálogo, diálogo, en fin, la idea es un poco tratar de favorecer y subrayar, ¿no?, la cooperación y el vínculo, ¿no? Decíamos ahí en el artículo, frente al sálvese quien pueda, ¿no?, pues apostemos fuertemente por los cuidados también, esto en la revista esta es muy central, tal vez Dominique, luego que nos acompaña, vaya a hablar también de este tema, ¿no?, cuidar el planeta, sí, pero también cuidar a las personas, y en realidad, bueno, elogiar el vínculo es reivindicar el valor de la cooperación más que nunca necesaria, el término cooperación, ¿no?, y valorar, pues, una forma también de hacer las cosas, honestamente, y yo quiero en este sentido, pues, junto con el agradecimiento al equipo eurosocial, pues destacar y subrayar que el vínculo se construye también desde una cercanía, desde un compromiso, desde unos valores, ¿no?, y, en fin, valores de los que yo aprendo cada día del equipo que tengo el honor, ¿no?, de compartir esta aventura eurosocial, así que es por ahí que entonamos este elogio del vínculo, Laura. Bueno, y el equipo también de ti, de eso estamos seguros y doy fe. Bueno, pues, como bien dices, apostemos por el vínculo, por la cooperación y por la cohesión social. Muchas gracias, Padma. Un placer. Pues bien, no hay mal que por bien no venga, y como ciertamente ha señalado en el prólogo de la revista Yorita Budkevichiene, nuestra directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General International Partnership de la Comisión Europea, y, como ella bien dice, en este momento tan difícil, tenemos que estar compartiendo y buscando sinergias, es una oportunidad para poder poner en marcha innovaciones que nos permitan avanzar hacia la Agenda 2030. Y para poder compartir algunos de los aspectos clave que nos inspiren a todas y a todas a la acción, tenemos hoy el privilegio de contar con algunos de los autores y de las autoras y los autores invitados a participar en este número de la revista Recíprocamente, y grandes expertos y expertas en esta temática a nivel internacional. Damos la bienvenida a Jorge Honrubia, a Lourdes Bermejo, a Magui Dominic de Submón y al señor Rodrigo Martínez, que probablemente se podrá conectar en unos minutos por un problema de última hora de agenda. Sé que están por ahí, no sé si ustedes me ven, pero bueno, les damos formalmente la bienvenida. Gracias. Comenzaremos entonces por uno de los temas clave de la recuperación fiscal, la recuperación, perdón, la política fiscal. Permítanme presentar al profesor Jorge Honrubia. Él es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesor titular. Es investigador asociado en FEDEA y miembro de la Governance and Economic Research Network y en la actualidad es editor asociado de la revista de Economía Aplicada y coeditor ejecutivo de la revista de Docencia e Pública. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Laura. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, bueno, pues quería agradecer la invitación que se me hizo en su día a participar en esta iniciativa tan acertada como es Recíprocamente. Además, creo que con este segundo volumen ha aparecido en un momento en el que las cuestiones tratadas son claves. Creo que ponen en valor mucho más esta interesante iniciativa y para mí, desde luego, ha sido un placer. Quiero agradecer, obviamente, al programa Eurosocial, a FIAP, en nombre de Juan Manuel Santomé, de Fernando de la Cruz, etcétera. Bueno, pues quienes me invitaron y me animaron a escribir y, bueno, para mí, desde luego, ha sido una grata experiencia y estar aquí esta tarde con todas y todos ustedes. Estupendo. Y para nosotros un privilegio que nos pueda acompañar, profesor. Aprovechando que le tenemos aquí, queríamos que nos explicara cuál es su visión sobre el papel de la política fiscal en tiempos de pandemia y su rol para la recuperación y la cohesión social. Sí, bueno, pues intentaré ser muy breve. Invito a todas y todos a que lean el artículo. Pero, sobre todo, para los que hemos reivindicado siempre el papel esencial de la política fiscal en el desarrollo económico y en la consolidación de los estados del bienestar, desde luego, esta situación, por supuesto no deseada, que nos ha surgido con la tremenda pandemia que vivimos, bueno, pues nos ha situado ante un renacer, una, en cierto modo, una reivindicación del papel de la política fiscal, bueno, pues en cierto modo, sorprendente. Veníamos de una enorme crisis económica de origen claramente financiero, pero posteriormente desarrollada en todos los ámbitos de la economía, como fue la crisis financiera y que dio lugar a lo que conocemos como la gran recesión de finales de la primera década de este siglo. Y, bueno, pues aquí hemos identificado de alguna manera muchas veces la política fiscal pues con los elementos quizás más denostados de la disciplina presupuestaria. Esta identificación entre política fiscal y disciplina presupuestaria pues yo creo que estaba bastante desenfocada. ¿Qué ha pasado ahora con la pandemia? Bueno, realmente la política fiscal aparece, bueno, pues como prácticamente la alternativa para poder recuperar todos los destrozos que tras la pandemia se están produciendo en las economías con una diversidad muy importante entre regiones mundiales y entre países. Las situaciones de partida en esto son muy relevantes y la política fiscal lo único, lo único, vamos, no lo único, la razón de ser y su papel central durante esta crisis es porque debe aportarnos los recursos necesarios para dar respuestas en dos momentos iniciales. En dos momentos, creo que fundamentales. Uno inicial, estamos viéndonos urgidos a aumentar gasto sanitario, educativo, de protección social en el momento en el que todavía convivimos con la pandemia. Los confinamientos generalizados han provocado caídas impresionantes en las recaudaciones impositivas, es decir, hay un papel en el que tenemos que inyectar de alguna manera liquidez en unos sistemas incapaces de proporcionar recursos suficientes, pero ¿qué pasa el día de mañana? Esto es fundamental, superaremos la pandemia, estoy convencido de ello, pero a partir de este momento todas las sociedades se enfrentan a un reto trascendental y es reconstruir todo lo que la pandemia va o está destrozando, pero por otro lado, y esto es un elemento a mi juicio muy positivo, canalizar de forma impulsora desde la acción pública pues todo lo que es es la transformación que ya veníamos anticipando antes de la pandemia en todas las economías de la mano de la digitalización, etcétera, una serie de cambios que desde luego deben ser tenidos en cuenta para que con el impulso del presupuesto público en los países se puedan abordar y conseguir crecimientos económicos sostenibles. Yo, una de las cosas que destaco en mi artículo y creo que es importante, es que desde luego la recuperación de la actividad económica en paralelo a un aumento del bienestar social no basta por sí mismo para garantizar una mejora en el bienestar de las sociedades. Desde luego esto sin un elevado grado de cohesión social y en el caso de América Latina donde obviamente los estados del bienestar podemos decir cuando estuemos en comparativa con los estados de la Unión Europea pues están en muchos casos o en la mayor parte de los casos en una fase incipiente. Por tanto, es decir, tenemos que aprovechar esta llegada de recursos desde la política fiscal por supuesto coordinada con la política monetaria. El problema de liquidez al final el otro día en otro debate hablaba sobre este tema. Nosotros podemos endeudarnos pero si no tenemos una inyección de liquidez como la que por ejemplo en el ámbito de la Unión Europea ha liderado con gran acierto y prontitud el Banco Central Europeo esta llegada de fondos es decir, los agentes privados no pueden absorber estos volúmenes de endeudamiento. Tenemos un diferimiento temporal hasta que el desarrollo económico permita enjugar pues estos saldos presupuestarios negativos que con la política fiscal tenemos que aceptar que van a tener que estar ahí. Por tanto, no podemos entender aumentos de bienestar estrictamente con recuperación de actividad económica si no aspiramos a tener un elevado grado de cohesión social. Esto equivale a reducir de forma estable y significativa la desigualdad en todas sus vertientes. No solo la vertiente económica de la renta y la riqueza sino brechas importantes que tenemos en las sociedades y en el caso de América Latina posiblemente con mayor incidencia sobre cuestiones educativas, cuestiones de género, cuestiones de inclusión de derechos sociales y todo esto además se debe hacer a mi juicio con un reforzamiento del papel de las instituciones. Tenemos una oportunidad después de todo lo que es poner en marcha estos programas de reforzar instituciones para asentar precisamente todas estas políticas. Sin ese asentamiento institucional es complejo alcanzar los niveles de cohesión social que se van a desarrollar y de momento terminaría esta primera intervención con estas palabras y en el debate pues estamos estoy abierto obviamente a debatir sobre cualquier otra cuestión que se pudiera plantear. Muchas gracias. Muchas gracias profesor y aprovechemos entonces ese renacer y esa reivindicación de la política social con la que vamos a poder después ampliar en el debate y recordarles que desde el chat pueden ir realizando ya sus preguntas a las panelistas y a los panelistas y que se presentan y podremos hacérselas llegar al final de estas breves intervenciones. A continuación tenemos el placer de contar con una referencia mundial en el ámbito de adulto mayor que es un colectivo que como bien saben ha sido muy duramente golpeado por esta pandemia. Lourdes Bermejo es vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y en su bagaje acumula más de 25 años de experiencia en diversos ámbitos de la formación el acompañamiento y la atención a las personas mayores y de personas en situación de dependencia o discapacidad. Su meta como ella misma dice es lograr una mejor atención más integral y más centrada en las personas. Bienvenida señora Bermejo. Hola buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno un poder un saludo. Muchas gracias. Desde Santander nos acompaña ¿verdad? Efectivamente desde el norte de España. Muy bien. Señora Bermejo desde su expertise en el ámbito de adultos mayores nos gustaría que nos diera una visión general sobre cuáles son los replantamientos de los modelos de asistencia para el post-COVID. Bueno quizás lo primero que tendríamos que pensar es qué tenemos en la cabeza cuando hablamos de modelo de asistencia a las personas adultas mayores que necesitan apoyo yo creo que lo primero que nos ha hecho la COVID es reenfocarnos o la necesidad de reenfocarnos hacia el para qué tenemos que generar modelos de asistencia el para qué es muy importante porque luego tendremos que acomodar el cómo en relación al para qué queremos generar modelos de asistencia a las personas que necesitan apoyos para que puedan tener una vida digna para que puedan tener lo que ahora se ha visto o se ha redefinido como envejecimiento saludable según la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con que la persona pueda utilizar sus capacidades sus potencialidades en su propio proyecto de vida y para ello va a necesitar entre otras cosas un entorno favorecedor un entorno que le permita optimizar esas capacidades que pueda desarrollar actividades roles tareas relaciones que tenga proyecto una vez que sabemos que esto es lo importante y no solo es la mera supervivencia no es solamente mantener a las personas con vida sino mantener vidas con sentido en las personas tendremos que aplicar cada vez más eficazmente y eficientemente lo que desde el punto de vista de las ciencias humanas sociales y del comportamiento y también desde las biomédicas como tiene que ser ese entorno ese entorno que apoya a las personas para que sea optimizador de que ese modelo de asistencia sea adecuado si puede ser la asistencia puede ser en el propio entorno comunitario en la vivienda en el domicilio que es lo que la mayoría de los ciudadanos queremos y la mayoría de las personas mayores que necesitan apoyos están en sus casas en general y luego hay un grupo pequeño que efectivamente puede tener grandes dificultades para poder hacerlo que necesita vivir en un alojamiento compartido en un centro residencial o algún tipo de alojamiento en estos últimos este grupo este pequeño grupo digamos respecto al gran grupo de personas mayores es donde efectivamente los efectos de la pandemia de la enfermedad de esta crisis no solo sanitaria sino crisis ética en las decisiones en las priorizaciones ha tenido el impacto más devastador o está teniendo el impacto más devastador porque el impacto sigue siendo porque ya no solamente es un tema de número de personas que fallecen sino de todo el sufrimiento de toda la enfermedad física pero también de todo el sufrimiento y del deterioro que ha generado dicho lo cual sabemos que respecto a los modelos de alojamiento tienen que ser de una determinada forma que es la forma en la que sabemos que hay que generar los espacios de convivencia entornos pequeños con personal fijo de estilo hogareño donde permita a las personas la vida lo más normal posible a como sería su vida si viviera en su comunidad si viviera no en su comunidad sino en su casa porque en su comunidad va a estar siempre entornos abiertos a la comunidad alojamientos por supuesto con una coordinación con la atención sanitaria algo que hemos aprendido que no hacíamos bien digamos que un entorno no puede ser bueno desde un modelo asistencial si ese entorno solamente da cuidados físicos y si no genera una actitud de respeto de verdad de la persona tal y como es ahora con sus capacidades y con su visión de vida y le ayuda a empoderar a empoderarse en su propio proyecto vital en el aquí y el ahora eso sería respecto al modelo de asistencia en relación a cómo hacemos esto yo creo que hay como tres ejes que son importantes lo primero en relación a las propias personas mayores no se pueden diseñar modelos de asistencia sin contar con las personas mayores desde el punto de vista colectivo contar con las asociaciones de adulto mayor contar con el movimiento asociativo contar con quienes con quienes están ahí para dar realmente su criterio y a título individual respetar la opinión de las personas y no imponer un modelo determinado de asistencia o una forma de cuidados las personas necesitan sentirse seguras sobre todo después de esta pandemia sentirse seguras saber que van a tener recursos recursos sanitarios si están frágiles si están enfermas y personalizar cada persona es diferente tiene derecho a que sean respetadas como un ser único en su proyecto vital en el aquí y el ahora esto va a requerir el segundo eje que los profesionales seamos mejores no solo técnicamente sino a nivel humano y a nivel ético tenemos que reforzar las competencias éticas las competencias relacionales y hacer que las organizaciones estén orientadas hacia todo esto sin la necesaria coordinación de lo social y de lo sanitario va a ser imposible la eficacia y la eficiencia en cualquier modelo de atención asistencial sea domiciliario o sea en un alojamiento y por último requerimos un gran pacto social donde las sociedades que tenemos la suerte de ser longevas longevas queremos vamos a vivir muchos años y queremos vivirlos bien hagamos una educación un concepto que tenemos que apoyarnos mutuamente que todos somos interdependientes que nuestras sociedades no pueden sobrevivir sin el apoyo de todos y que en el concepto de los apoyos y los cuidados si no entran los hombres si no entran los jóvenes en las redes primarias de apoyo no tenemos futuro como sociedades entonces tenemos que reeducarnos en esta idea de la interconexión de la reciprocidad y así tendremos desde luego alguna oportunidad como sociedades avanzando hacia una sociedad mejor para todos Muchos desafíos los que tenemos por delante me ha gustado mucho y me quedo con esta frase de que no es importante no solo mantener vidas sino vidas con sentido y podremos hablar después en el debate también de esas políticas sociales que no solo deben priorizar los cuidados físicos sino también el empoderamiento de las personas en su propio proyecto vital muchas gracias señora Bermejo nos vemos ahora en unos momentos Muchas gracias Pues vamos a hablar ahora de las políticas de igualdad que en eso seguro coincidimos todos los presentes y los presentes en que es uno de los principales pilares de la cohesión social ya sabemos que las desigualdades eran previas a la pandemia y afectaban a las mujeres en todos los ámbitos sociales pero esta crisis sanitaria y económica ha evidenciado esas desigualdades y también ha creado algunas nuevas para reflexionar sobre ello tenemos el placer de contar hoy con Marie-Dominique de Soukmont a quien agradecemos enormemente su presencia es conocida por muchas y muchos de ustedes pues tuvimos la suerte de contar con ella como coordinadora del área de políticas de igualdad de género de eurosocial y es una de las voces más destacadas en esta temática a nivel internacional la señora de Soukmont es experta de género en género perdón urbanista y socióloga ha promovido políticas de género para la mejora del hábitat del medioambiente la lucha contra las violencias de género en América Latina Francia y África con la sociedad civil con organismos públicos y también internacionales bienvenida señora de Soukmont buenas tardes a todas y todos buenas tardes y buenos días para nuestros amigos y amigas de América Latina quiero subrayar que hemos escrito este artículo el que está en la revista no retroceder y ampliar las alianzas a cuatro manos y dos cabezas con mi colega Sandra Bertolo como un acto simbólico de alianza intergeneracional transferencia de parte de mi generación y acto de apropiación por parte de mi colega que pertenece a la nueva generación profesional y feminista estamos viviendo un torbellino de sucesos y sorpresas algunas buenas como el cambio de legislación sobre la interrupción de embarazo en Argentina gracias a una ola verde intergeneracional y mucho de la nueva generación y una decisión fuerte de un gobierno comprometido y muchas otras más complicadas como la pérdida de muchos empleos femeninos y peor la salida masiva del mercado laboral de mujeres adultas y chicas jóvenes y el aumento de las violencias hacia las mujeres en particular en el ámbito privado cuando iniciamos la reacción del artículo de esta revista estábamos a mitad del primer confinamiento en Europa y ya se veían los primeros efectos de las medidas destinadas a frenar la pandemia el retorno a casa de las mujeres con el riesgo de borrar en pocos meses los avances arrancados a lo largo de decenas de años de trabajo arduo y si nos devolvemos dos meses más atrás hace un año justo estábamos en estas fechas aplaudiendo en Santiago en la sede de la CEPAL la nueva brújula regional para promover la igualdad de género en la región el compromiso de Santiago y preparando el foro generación igualdad ya se estaba alertando que unos retrocesos socioeconómicos y sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y diversidades estaban amenazando tanto la región latinoamericana como la europea hoy en día en un contexto agravado nos toca tomar aliento mirar alrededor nuestro y recomponer nuevas alianzas nuevas formas de trabajo es decir trabajar más conjuntamente no para volver a la normalidad sino para transformar la realidad y nos toca recoger algunas de las innovaciones empujadas por la pandemia cito a Nadine Casman presidenta de mujeres de México que nos dice y escribió en su artículo antes de que los organismos internacionales lo recomendaran una de las primeras acciones en México fue declarar como servicios esenciales los refugios centros de atención a mujeres víctimas de violencia guarderías y estancias infantiles y asegurar el funcionamiento de todos los servicios ministeriales administrativos y judiciales que atienden las violencias contra las mujeres en Francia tomando otro ejemplo de este lado del Atlántico está en camino la ampliación del servicio 2424 la línea 3919 de escucha de las víctimas de violencias de género administrada por la FNCF la Federación Solidaria de Mujeres en coordinación con sus 74 centros de atención especializados y con las redes nacionales feministas con algunos debates sobre la forma de hacerlo porque la relación entre estados y organizaciones feministas no siempre son sencillas como lo dijo nuestra directora regional y que lo cito también Laura reconstruiremos mejor si adoptamos una mentalidad solidaria me parece una clave importantísima para no dejar a nadie atrás en la agenda 2030 las instituciones no pueden considerar a las mujeres como una minoría vulnerable con esa palabra población vulnerable sino como una mayoría activa que produce bienes y servicios muchas veces a costa de su propia salud y bienestar y con una remuneración y reconocimiento bajos la región latinoamericana es la más avanzada en varios campos como la paridad como la legislación sobre violencias y feminicidios pero también es la más desigual el reto ahora es la acción la puesta en práctica los principios para seguir democratizando la democracia como nos dijo Katia Uriona de Bolivia en el primer recíprocamente y generando nuevas alianzas esperamos que nuevos escenarios como el foro generación de igualdad en México y París permita darnos la mano entre generaciones y continentes para avanzar hacia un horizonte más solidario muchas gracias muchas gracias señora de Sougmont y bueno nos daremos la mano como usted bien dice para trabajar conjuntamente y no volver a la normalidad sino transformar la realidad como bien ha señalado pues muchas gracias y nos vemos ahora en el debate pues la proyección social la protección social es otro de los temas clave de la pospandemia y para ello tenemos el placer hoy de contar con Rodrigo Martínez él es oficial de asuntos sociales de la CEPAL y por destacar algunos aspectos de su amplia trayectoria es sociólogo con posgrado en evaluación de proyectos de la Universidad de Chile actualmente se desempeña en actividades de investigación y asistencia técnica en gestión de políticas sociales protección social hambre y desnutrición y tiene en su haber un gran número de publicaciones de referencia en la temática bienvenido señor Martínez no sé muchas gracias muchas gracias Laura un saludo desde acá en la mañana del sur de Chile en cuarentena como estamos todos afectados en este año que no deja de terminar el 2020 aparentemente sí así estamos todos muchas gracias por acompañarnos en su situación y poderse unirse unirse a nosotros que sabemos que ha sido complicado poder ajustarlo en su agenda bien señor Martínez la crisis está golpeando más duramente a los países con redes de protección social más débiles y pensando en la fase post emergencia y ante números tan bajos de afiliación a los sistemas de salud y a los sistemas de pensiones ¿qué estrategia cree que se podría implementar de forma realista que no pase por la vía de una masiva improbable formalización del empleo informal? Sí muy buena la pregunta muy bueno el punto justamente en la reunión que está que continúa en paralelo estábamos trabajando discutiendo temas del sistema de protección social en la república dominicana en este momento justamente con el equipo de eurosocial y otros del banco mundial PNUD etcétera y parte del desafío era discutir si hay un tema de formalización del mercado laboral o la protección social tiene que tener una mirada más extensa más amplia y más profunda en nuestra visión la historia esa promesa de que la protección social ligada al mercado laboral podría ser la solución en la región no está siendo efectiva no lo ha sido y difícilmente lo va a ser en este momento en lo que hemos planteado en la región una visión de que el desafío y compromiso de los países es avanzar en sistemas de bienestar con sistemas perdón con estados de bienestar con sistemas universales de protección social con un enfoque de derechos en una lógica de derechos ciudadanos en que las personas participan por solo ser en el sistema de protección social y no por su relación contractual por cierto con un un piso sólido y amplio que de protección social no contributiva para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo en ese sentido si analizamos la realidad actual de la pandemia no vino sino a confirmar problemas que ya visualizábamos la vulnerabilidad de nuestra población ya había sido discutida antes de la pandemia simplemente hoy día se le ha puesto el broche de oro desgraciadamente con aquello que estábamos acostumbrados a ver en esos niveles de pobreza y de desigualdad en la región digo mal acostumbrados a ver en la región y con sistemas de protección social en proceso de desarrollo pero todavía con serios limitaciones y grandes desafíos hoy día llegó la pandemia y el que no lo había visto antes hoy día claramente no puede dejar de verlo incluso algunas autoridades en algunos países se han sorprendido de la propia realidad de sus comunidades y lo han hecho público lo cual evidencia de no haber visto algunas situaciones previas quizás eso marca la situación cuanto más grave es la crisis en términos sociales para América Latina independientemente de cuán grave pueda ser en términos sanitarios asociados a los números de la pandemia que por cierto de suyo son graves y críticos y en algunos países de la región desgraciadamente a nivel de campeonato mundial como hemos dicho el impacto de la pandemia lo mencionaba hace un rato Mark Levine tenemos problemas comunes que requieren colaboración en una realidad que tiene un impacto multidimensional por lo tanto requiere trabajo integral y multisectorial y así la línea única del modelo contributivo en la protección social por cierto no está caminando y tampoco la visión disociada de por un lado un contributivo y por el otro lado el no contributivo con personas de clase A y clase B sino más bien una mirada integral en estos sistemas que hemos planteado fortaleciendo el estado bienestar y para ello algunos elementos que durante la crisis hemos planteado como clave punto número uno avanzar en pactos políticos y fiscales de protección social universal que permitan dar piso y sostenibilidad a una política pública no de gobierno no solo para la emergencia que por cierto que se necesita pero con una visión de largo plazo y eso nos lleva al concepto que mencionaba Juan Manuel antes que ha estado muy recurrente en el trabajo en el último tiempo el tema de la cohesión cómo avanzamos con cohesión si no tenemos un adecuado pacto social y nos ponemos de acuerdo en la visión y en algunos elementos claves de lo que viene por delante algunos países en el proceso de construcción de nuevos espacios de constituciones tienen eso por delante como un desafío pero tampoco se trata entre paréntesis de tener una lista de supermercados de todos los derechos presuntamente garantizados si no le damos sostenibilidad fiscal y viabilidad a ello entre estos elementos clave que planteamos está extender un ingreso básico de emergencia ya no para los dos o tres primeros meses como se pensó hace un año sino que al menos para proteger durante el presente año un bono contra el hambre para las situaciones más críticas una canasta básica digital que permita disminuir la brecha digital que hoy día es fundamental muchos países hoy día han sostenido y están avanzando en el gobierno digital y ha sido clave durante este periodo pero si contamos con población que no tiene acceso a redes que no tiene equipamiento que no tiene conocimiento no tiene las habilidades ahí el tema nivel socioeconómico nivel de edad localización geográfica son clave por lo tanto una canasta básica digital que dé un piso que permita participar es fundamental sino hoy día el costo que por ejemplo los estudiantes de grandes grupos poblacionales de nuestra región están pagando por no poder asistir a las escuelas se va a continuar las mujeres con el tema de su conectividad y posibilidad de tener participación en esta nueva era digital va a continuar la brecha y se va a seguir ampliando etcétera por otro lado el tema de creación de empleo es fundamental sustentado con fundamento en acción climática y sostenibilidad ambiental el apoyo a las micro y pequeñas empresas gran parte de la población en el mercado laboral en nuestra región participa de esas unidades productivas y requieren un apoyo importante con acceso a crédito nuevamente en línea con lo que comentaba antes Jorge Urtubia los temas de política fiscal y monetaria expansiva que permita dar pie a esto y por cierto una mayor integración el tema de la cooperación esto no es un desafío intrapaís no es un tema de competencia esperamos sí que la competencia por ejemplo por las vacunas que hoy día está dejando a grandes grupos poblacionales y países sin acceso podamos revertir y ampliar a la colaboración con un principio de solidaridad si retornamos a solo la competencia de quien es el primero del curso la verdad difícilmente como región vamos a poder avanzar por lo tanto el tema de la integración regional tiene un espacio fundamental dentro de la región y entre las regiones aquí es un tema global el problema un virus ínfimo que no lo alcanzamos a ver está afectando a todo el mundo no podemos salir cada uno con la solución individual requerimos como conjunto trabajar para avanzar en ello y eso de pie a unos sistemas de protección social que realmente sean política pública de largo plazo en la región muchas gracias señor Martínez muy interesante lo que habla sobre la canasta básica digital y cómo puede ampliar otras brechas y el tema clave de la integración regional y también interregional para hacer frente en esta fase por recuperación pues llega el momento del debate e invitamos a las ponentes y a las ponentes a que abran sus cámaras por favor estoy segura de que tienen un montón de preguntas llegan estudiando desde Berlín desde Francia Uruguay República Dominicana Argentina tanto de instituciones públicas como de de ONGs entonces va a ser un debate muy interesante y ya tengo aquí una serie de preguntas pero antes quería aprovechar para plantear algunas cuestiones que inicien este diálogo haciéndole una pregunta a cada uno de ustedes voy a comenzar por el señor Honrubia ¿cómo cree que debería la región de hacer uso de la política fiscal con el escaso espacio fiscal del que disponen la mayoría de los países además de una creciente deuda externa en definitiva ¿cómo puede América Latina financiar de forma sostenible unas políticas fiscales expansivas en un contexto recesivo? Sí bueno muy buena pregunta la verdad es que desde luego la pregunta constituye en sí mismo la máxima expresión de un reto un reto que bueno independientemente de la pandemia durante ya tiempo venimos algunos pues de alguna manera poniendo poniendo en un lugar prioritario para la redefinición de políticas fiscales en América Latina ¿cuál es mi por centrarme en la pregunta cuál es mi opinión? A ver indudablemente yo creo que el papel fundamental de la política fiscal ahora pasa por canalizar recursos que de alguna manera permitan obtener la máxima rentabilidad social de cada euro que bueno cada euro o cada moneda de sus países correspondientes que cada euro o cada dólar que se financie con con el déficit público que va a generar esta política fiscal devuelva tenga una tasa de retorno en términos sociales lo más elevada posible ¿en qué sentido digo esto? creo que realmente y esto en el caso de la Unión Europea está claro y ha presidido todo el debate sobre el Next Generation EU todo el programa de financiación es que se apueste por cubrir aquellos programas que a medio plazo van a tener un retorno claro y van a poder con los debidos diseños de los sistemas tributarios correspondientes generar recursos para poder mantener esas políticas no podemos entender básicamente la política fiscal bueno pues como una situación coyuntural en el que cubrimos necesidades yo lo dije antes en mi primera intervención por supuesto la pandemia está forzando la necesidad de cubrir a los más vulnerables de rescatar negocios que en muchos casos pues se están viendo obligados al cierre pero en cierto modo hay que hacer apuestas en esos programas porque se trate de programas que coadyuven a un crecimiento económico inclusivo pero con una cierta permanencia y estabilidad y eso hay que hacerlo a la vez teniendo en cuenta lo que dije también que estamos en un momento de transición tecnológica muy muy relevante que va a provocar o está provocando ya venía provocándolo antes de la crisis posiblemente ahora se ha acelerado una transformación en los mercados de trabajo etcétera que puede abrir importantes brechas sociales las está abriendo por tanto yo creo que aquí lo fundamental es reforzar las instituciones en los países mucha evaluación fundamental es decir buscar la rentabilidad social máxima de cada dólar de cada euro que se invierta en estos proyectos exige evaluar y exige poder guiar y redefinir programas ¿de acuerdo? entonces a partir de ahí tenemos que tener sistemas tributarios que permitan una suficiencia de ingresos de forma estable uno de los principales problemas que yo vengo de alguna manera advirtiendo en América Latina son los vaivenes que por ejemplo la política tributaria da muchas veces con los cambios de gobierno en algunos países tenemos que conseguir unos niveles de presión fiscal estables que es la única manera de ir consolidando políticas que configuren estados del bien estar importantes es decir cohesión social decía antes es algo fundamental para el crecimiento económico porque si no el crecimiento económico no se traslada a los niveles de bienestar y esto requiere al fin y al cabo permanencia en los programas y recursos estables es decir y esto se consigue evaluando cuál es el rendimiento social de ese dinero es decir no debería ser simplemente una financiación de problemas coyunturales importantísimos por supuesto están todos los colectivos vulnerables y bueno en esto creo hay un consenso importante pero hay que hacerlo mirando un poco hacia el futuro muy bien muchas gracias señora Bermejo considera que en la actual situación el sector de cuidados puede convertirse en un espacio generador de empleo de ampliación del mercado de trabajo y se está no sé si se está dando este debate en la Unión Europea y qué cuestiones a su criterio deberían considerarse en dicho caso por ejemplo formalización capacitación indudablemente la gestión de los cuidados va a requerir cada vez de más apoyo de personas fuera del ámbito familiar que lo presten es decir necesariamente es un ámbito de desarrollo laboral y por lo tanto de promoción de génesis de desarrollo económico para la sociedad porque generamos empleo y porque generamos apoyos a las personas que lo necesitan en esa corresponsabilidad hay diferentes elementos por un lado tenemos el tema de la capacitación necesitamos más personas en los sistemas de cuidados pero personas que van a acceder a este mercado laboral tendríamos que ampliar la flexibilidad en la capacitación cada vez estamos viendo más modelos de capacitación centrados más en el puesto de trabajo no muy académicos que duren muchos años sino realmente capacitaciones más centradas en los propios desempeños desde luego capacitaciones que piensen en la atención integral es decir que desarrollen competencias técnicas pero también éticas y relacionales es decir tenemos que pensar que son personas con el valor añadido de personas que acompañan vidas de personas porque si pensamos en personas que no ponen ese valor añadido de persona a persona podríamos sustituirlo y no entramos en tema por un robot que haga esas funciones quiero decir que la importancia del valor del acompañamiento del vínculo en el cuidado es clave la capacitación irá por ahí gran parte de las personas que van a prestar cuidados no habrán nacido en el lugar donde presten los cuidados seguramente serán de otra nacionalidad seguramente procederán de una cultura de un modelo de socialización y de una forma de mirar a las personas envejecidas de otra forma tendremos que hacer itinerarios flexibles a la capacitación pero también al desempeño para que haya ese ajuste cultural entre personas con otras visiones incluso con otros idiomas en el mundo de los cuidados porque ese movimiento de personas entre estados y entre culturas se va a dar en el ámbito de los cuidados y tenemos que acompañarlo pero desde luego ese es el futuro muchas gracias señora Bermejo señora de Sugumó en cuanto a las políticas de igualdad usted ha nombrado en su intervención el importante foro generación igualdad Beijing más 25 podría hablarnos de los principales retos que enfrentamos en este foro bueno el foro es una modalidad nueva de evento no es una conferencia clásica de Naciones Unidas México es un país anfitrión es coorganizador con Francia ONU Mujeres y representantes de los movimientos feministas y es destinado a lanzar nuevos planes de acción no aprobar textos sino planes de acción para acelerar la agenda 2030 de género es importante recordar que en México se ha celebrado la primera conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer en 1975 20 años antes de Beijing en 1995 y en México nuevamente se lanzará el próximo 29 a 31 de marzo unas 6 coaliciones multiactores con una diversidad de actores en temáticas como la lucha contra las violencias la justicia climática los derechos sexuales y reproductivos la justicia económica lo económico y también la economía del cuidado lo económico clásico y la economía del cuidado las nuevas tecnologías que no estaban en la plataforma de Beijing y el fortalecimiento de los movimientos feministas incluyendo su financiación que a pesar de que los discursos avanzan muchas veces los recursos han sido muchísimo menores y en París en junio 2021 en manera simultánea y posiblemente en varias partes del mundo que las formas de hacer eventos están cambiando fuertemente con la con la pandemia se ampliarán las alianzas en torno a esos planes de acción los actores son movimientos feministas juventud con mucho énfasis en la juventud instituciones sin hay no lucro empresas organizaciones internacionales agencias de Naciones Unidas y países de América Latina y el mundo entonces desde Eurosocial estaremos aportando nuestro granito y arena con la Comisión Europea y nuestros socios de América Latina Muy bien muchas gracias y para el señor Ramírez la CEPAL propugna nuevos pactos sociales que hagan posible fuertes inversiones y corrijan distorsiones estructurales para poder construir regímenes de bienestar social pero que podría hacernos pensar que hoy respecto al periodo pre-COVID existen condiciones más favorables para avanzar hacia estos pactos sociales Sí gracias por la pregunta Laura la verdad el impacto claramente el impacto que está teniendo en la región es muy fuerte 7,7% de caída en términos de recursos de crecimiento en la región es una experiencia que esperemos no nos lleve a lo vivido en los años 80 con su década perdida demoramos 13 años en recuperar el nivel de producto en esa época y 25 en recuperar el nivel de pobreza qué pena decirlo pero es recuperar el nivel de pobreza estar menos mal que lo que tuvimos nada más hoy día la caída en términos de crecimiento equivale a 10 años de PIB y a 15 años en términos de indicadores de pobreza de no mediar la acción de la protección social y los programas de transferencia que algo están mitigando esa acción veremos algunos resultados próximamente en el informe del panorama social lo que estamos observando que de no ser así estamos sobre 37% de pobreza en la región y claramente eso es un grave problema y que marca nuevamente un grave problema pero también una oportunidad que yo indicaba hace un minuto el que no podía ver o no había querido ver hasta ahora los problemas de pobreza y desigualdad hoy día no puede sino sacarse el antifaz porque se lo sacó la realidad y entonces ahí eso es un gran problema pero también es una oportunidad porque una voluntad es distinta nos pone en una posición distinta nos pone en la posición como mencionaba antes de que si no colaboramos entre todos difícilmente entre todos vamos a salir de esta y es entre todos la salida no es de manera individual un país o una subregión en ese ámbito una oportunidad que lleva que podemos poner sobre la mesa en este sentido también es que los ministerios de desarrollo social en el marco de la conferencia regional de desarrollo social de américa latina y el caribe en el año 2019 en méxico en octubre firmó un acuerdo por una agenda regional de desarrollo social inclusivo antes que llegar a la pandemia queremos decirlo ya teníamos claro porque muchos lo teníamos claro la necesidad de avanzar hacia este ámbito esto no es una conversación nueva la gravedad de problemas probablemente es una oportunidad de que está sobre la mesa en manos de todos y esa agenda regional nos ha llevado a poner la importancia de los sistemas universales e integrales de protección social la inclusión social y laboral el fortalecimiento de la institucionalidad y la cooperación internacional como cuatro ejes de acuerdo entre todos los países que ha sido refrendado recientemente en nuestra reunión de la mesa directiva en el mes pasado en ese sentido en la mirada de la cooperación hay un activo hay una realidad y que ha sido reafirmada y queremos dar vuelta a esta crisis en una oportunidad por otro lado lo ha planteado nuevamente en su alocución Jorge Honrubia el tema fiscal la importancia de lo fiscal y la presión fiscal en la región ciertamente que la tasa impositiva en la región es baja y hay un problema de ilusión y de evasión fiscal que equivale estimamos al 6,3% del PIB en la región eso es una gran cantidad de recursos es más de la mitad del gasto público social que se está perdiendo en evasión y ilusión si no invertimos la mirada y tomamos esto como una oportunidad de que tenemos que avanzar primero en pagar lo que está comprometido de pagar y segundo en ampliar ese nivel de recursos y una discusión más profunda no vamos a tener ese pacto fiscal que estamos hablando eso se traduce de esa manera ahora pero es que a la región no le ha ido bien ha tenido bajo crecimiento etcétera sí y así así de mal no fue en términos de poder atender la crisis que se nos vino encima en cambio insisto en otros países en otras regiones no es que hayan sido menores los problemas pero ha habido sistema de protección social para poder dar un mínimo de tranquilidad a la población el desafío de levantarse día a día y no saber qué van a comer porque día a día han vivido su vida juntando el dinero para comer en ese día hoy día se le dice pongámonos solidarios no salgan de la casa porque alguien se puede morir la pregunta que uno que nos viene ahí es hubo solidaridad antes en esas personas que día a día si no van a almorzar se pueden morir también entonces ahí tenemos un gran desafío y por eso que llamamos a que nos haga pensar esta situación y nos convierta en un activo se requiere por lo tanto avanzar en una mirada en esta que decía también insisto nuevamente en Jorge en una mirada de cuál es el rendimiento que nos va a dar la inversión estamos convencidos que un sistema de protección social que dé certeza mínima de poder vivir y estar vivo al día siguiente es fundamental para poder producir adecuadamente para poder dedicarnos a estudiar para poder apoyar en los cuidados sin esa mínima certeza la productividad va a ir a la baja y por lo tanto creemos que en mirada de largo plazo es un activo más que un mero gasto es una gran inversión y por ese lado creo que tenemos que avanzar y hay oportunidad en la medida en que la realidad se ha impuesto en este caso en la región muchas gracias señor Martínez discúlpeme que por un momento le he cambiado el apellido anteriormente no hay problema y volvemos al señor Rubia con una pregunta para usted en el artículo además de hablar de la importancia del fortalecimiento de las instituciones que es un tema clave para nosotros en el programa eurosocial señala también la necesidad de utilizar la política fiscal como herramienta contracíclica que puede impulsar la recuperación y las preguntas que también son como de tesis ¿qué medidas destacaría en materia fiscal por parte de la Unión Europea y qué propuestas concretas sugeriría en materia presupuestaria y tributaria para América Latina? Sí la verdad es que son preguntas que tienen mucha enjundia por supuesto la política fiscal tiene que ser contracíclica y bueno ya tenemos bastantes décadas de experiencia de lo que ha podido suponer en muchos casos la adopción de medidas de política fiscal que han entrado en funcionamiento pues en periodos en los que a lo mejor se ha invertido el signo de la actividad económica y por retrasos las instituciones vuelven a tener un peso aquí fundamental pues en los debates en el diseño de las medidas en los debates parlamentarios de aprobación estas medidas cuando han empezado a funcionar diseñadas sobre un contexto recesivo pues han empezado a operar pues en fases expansivas en fases de recuperación lo que a su vez ha dificultado esta es decir esto es esto es relevante la oportunidad de que la política fiscal sea contracíclica que los elementos ya concretos de los programas que se van a financiar como yo decía en la intervención anterior vayan a operar sobre los drivers sobre los determinantes del crecimiento económico y no permitan consolidar pues mecanismos con pocos incentivos para el crecimiento es decir hay que poner mucho énfasis en esa contraciclicidad de la política fiscal pero esta solo se consigue con un correcto funcionamiento de las instituciones que al fin y al cabo gobiernan la actuación presupuestaria esto es importante en materia de de tributación en materia de obtención de recursos bueno aquí está claro yo creo que en esto y de hecho yo publiqué creo en los documentos de trabajo de eurosocial hace pues aproximadamente un año año y pico pues algunas recomendaciones de reforma fiscal el peso de la política tributaria en américa latina está muy muy hay un problema de dimensión y un problema de tax mix de composición lo acaba de decir el colega que me ha precedido en esta intervención tenemos unos recursos tributarios que se encuentran bastantes puntos por debajo respecto a los indicadores de presión fiscal de media en la OCDE pero además de la dimensión tenemos un problema de composición es decir en américa latina tenemos un sesgo importante hacia la imposición indirecta y la imposición directa la que tiene un componente de progresividad que permite contribuir a la reducción de la desigualdad tiene un peso relativo bastante reducido y además está muy expuesta como decía también en una de mis intervenciones anteriores a los vaivenes de la política en los países creo que alcanzar consensos políticos sociales en los estados para garantizar que obviamente las ideologías políticas realmente son diversidad y por supuesto pueden tener posiciones diversas y distintas frente al papel de los impuestos y al propio papel del sector público pero hay que alcanzar unos mínimos consensos que garanticen una estabilidad los estados del bienestar no pueden estar al albur de cambios en los gobiernos cada cuatro o cinco años esto es algo bueno que en Europa a ver no con toda la unanimidad que nos gustaría pero bueno si queremos consolidar estados del bienestar tenemos que tener recursos que los financien tributarios de forma permanente esto requiere pacto social requiere acuerdo político y sobre todo ir hacia una estructura de sistemas tributarios más alineados con los países en media de OCDE donde la imposición directa de carácter progresivo tenga un papel fundamental si no tendremos problemas de recursos estables y obviamente cuando se trata de desarrollar y consolidar un estado del bienestar pues la insuficiencia de recursos y desde luego tras la pandemia van a quedar muy debilitadas las capacidades de contribución de los países pues desde luego por esto hay que apostar muchas gracias una pregunta que nos llega de Cristina López Cancio para la señora de Submón y pregunta ¿cómo afecta al avance en la igualdad de género en Latinoamérica la existencia en algunos países europeos de fuertes movimientos políticos negacionistas de la existencia de la violencia de género? bueno cuando hablaban de que existían problemáticas similares legislación diferente pero problemáticas a veces similares y amenazar retrocesos no solamente en América Latina sino también en Europa me refería a eso en Europa también hay movimientos que o sea tenemos dos grandes convenciones sobre los temas de violencia la convención Belén du Pará en América Latina que tiene 25 años y la convención de Istambul del Consejo de Europa no es exactamente la Unión Europea pero cercana hay otros países adicionales que se está empujando para que la adopte totalmente todos los estados miembros y la Unión Europea como tal y en Europa hay cierta oposición ¿cierto? los temas pues la ola de la teoría de género que se opone que quiere mover la familia que quiere hacer unos cambios ¿cierto? indeseables el no reconocimiento de las diversidades de las opciones ¿cierto? de identidad de género diferentes ese tipo de debates que los hay en América Latina también existe en Europa y hay unos países de Europa Central ¿cierto? que se están oponiendo a la convención y están oponiéndose a la educación sexual en las escuelas etcétera etcétera entonces yo no diría que son fuertes movimientos son movimientos existentes ¿cierto? en Polonia por ejemplo también había debate sobre el aborto sin embargo hay una hay una fuerza mayor yo diría de las fuerzas progresistas y afortunadamente y la la Unión Europea acaba de adoptar el GAP3 su plan de igualdad su tercer plan de igualdad que es un documento interesante y potente y que tiene aplicación no solamente dentro de la Unión Europea sino también en sus temas de cooperación internacional y eso para mí es una base progresista esperamos de que el foro sea también la oportunidad de compartir y hacer alianzas más allá ¿cierto? de la Unión Europea o sea de los territorios latinoamericanos Unión Europea pero porque las ideas circulan ¿cierto? la convención de Istambul sin duda alguna ha sido inspirada por la convención Belén du Pará la legislación sobre feminicidios no se usa el término por ejemplo en mi propio país no se acepta el término de feminicidio pero sí la ampliación de definiciones que se han dado entre la legislación española la latinoamericana ha generado una onda ¿cierto? que ha movido la legislación también en Francia y ha también empujado a que hubiera mucho más financiación para ese tipo de temas yo soy optimista pero no hay que olvidar que esas fuerzas sí existen y que en momentos hay unos países que avanzan otros que retroceden pero globalmente yo puedo pienso y aspiro a que la Unión Europea sea todavía tenga una base social de acuerdo de consenso sobre la igualdad de género y siga siendo una fuerza progresista y pueda apoyar obviamente los adelantos que haya en América Latina en esos mismos temas muchas gracias una pregunta de Carlos Burtsmith para la señora Bermejo dice se refiere sobre todo a la situación de España ¿cómo es la situación en la Unión Europea? ¿cuáles son los países que lo están haciendo mejor? ¿y ejemplos de América Latina? bueno yo creo que la respuesta por países es muy desigual incluso dentro de los propios países por regiones no es lo mismo las grandes ciudades las grandes urbes que las zonas más rurales es decir la territorialidad y la peculiaridad del territorio hace que las respuestas sean muy diversas en relación a la respuesta no sé si se refiere tanto a la respuesta al COVID o a la respuesta o al diseño del replanteamiento del efecto del COVID en los modelos de asistencia o de apoyos a las personas pensemos que en el entorno domiciliario todas las personas adultas mayores que viven en sus casas y que necesitan algún tipo de apoyo aquellos países que tenían ya desarrollados modelos comunitarios domiciliarios con servicios sociales y servicios sanitarios muy orientados hacia los domicilios han sido capaces de apoyar mejor a las personas en la crisis y digamos que están ya orientados hacia el futuro que es que se iba cuanto más tiempo posible en la vivienda de uno con los apoyos que precise desde ese punto de vista los países escandinavos por ejemplo nos llevan muchísima diferencia y otros países de la Europa central también tienen mucho más desarrollado el apoyo en el entorno casero en el entorno domiciliario cosa que los países de Europa del Sur estamos más frágiles y desde luego en España en lo que es los sistemas de atención en los domicilios esa es una línea digamos de mejora y por otra parte en lo que es los alojamientos o los modelos residenciales hay también hay gran diferencia entre hay países que hace ya más de 30 años que no construyen residencias en el sentido grande y clásico que en otros países sí que seguimos desarrollando que tenemos mayoritariamente es decir ya orientaron su modelo de atención en el ámbito convivencial en pequeñas residencias o en unidades de convivencia en entornos comunitarios dentro de las ciudades o dentro de las comunidades como insertos en pisos digamos y esos el gran los países escandinavos siguen siendo pioneros en toda esta línea pero se ha ido bajando la influencia digamos hacia Europa Europa del Sur seguimos siendo los últimos en cambiar el modelo residencial respecto a las personas que necesitan apoyos si pensamos en América Latina pues pensemos en los países que han ido desarrollando una política de cuidados por lo menos hasta lo que yo conozco antes de la pandemia estoy pensando en el modelo de cuidados de Uruguay por ejemplo en relación a otros países que han ido desarrollando la figura del asistente personal o de la persona que apoya la persona que requiere cuidados en su entorno natural digamos otros países pues ni siquiera a lo mejor han podido empezar esa política de apoyo en los domicilios desde luego la línea es apoyar el domicilio y crear estructuras de alojamiento pequeñas insertas en la comunidad y con mucha coordinación sanitaria para cubrir todas las necesidades no solo las de vida y psicológicas y afectivas sino también las sanitarias desde la atención primaria de salud Muy bien muchas gracias pues hemos llegado al fin de este conversatorio y me gustaría que fueran ustedes mismos quienes hicieran unas breves conclusiones a modo de tweet que sé que es complicado en 140 caracteres bajo la pregunta ¿qué políticas debemos priorizar para una reconstrucción en clave de cohesión social? ¿Profesor Rubio? Sí en 150 caracteres en 140 caracteres Bueno resumidamente no debamos poner que sea como en LinkedIn un poco más largo Sí a ver por un lado obviamente hay que reforzar las que tienen que ver con la captación de ingresos públicos ya lo he dicho y por otro lado en materia de gasto fomentar tanto los programas dirigidos a los colectivos más vulnerables como aquellos que refuercen las inversiones productivas para que el crecimiento económico sea sostenible Señora Bermejo Políticas sociales pensadas para pero con los mayores y políticas socioeducativas que nos hagan ser una sociedad inclusiva donde todos los agentes todas las personas nos apoyemos Bueno esa ha entrado en el tuit perfecto La señora de Submón A ver yo creo que hay que conectar lo económico y lo social y lo personal y lo colectivo no puede haber reconstrucción del empleo femenino del acceso a empleo digno de calidad ¿cierto? si no hay un reparto distinto de las tareas en el hogar porque en el momento de que nos toque en otra etapa de pandemia teletrabajar ¿cierto? o tener las escuelas cerradas si todo el peso cae en las mujeres ¿cierto? vamos a inevitablemente agrandar la desigualdad entonces esa ceguera a esos efectos digamos de cuando una sociedad está en crisis recarga a las mujeres de nuevas responsabilidades ¿cierto? me parece llamar la atención y yo quisiera recordar me salgo un poco del twitter ¿cierto? el tema de la brecha digital en la nueva brecha de género y me preocupa mucho que yo creo que es una brecha social entre ciudad y campo y bueno niveles pero también hay una brecha digital de género sobre tecnología que es la que se está formando y agravando ahora si le trabajamos a tiempo podremos también contribuir a una sociedad más igual sí y si no tendremos otra generación de mujeres empobrecidas ciertamente señor Martínez gracias Laura sí me tomo de lo último que acaba de decir Marí ahora en febrero en la Comisión de Desarrollo Social de Naciones Unidas parte de la conversación es transición justa en la era digital y ahí justamente se están discutiendo estos temas por el tema de la inclusión de género particularmente etaria de nivel socioeconómico de nivel educacional es fundamental no todos tenemos las habilidades de género perdón de las habilidades digitales incorporadas hay un tema de ciudadanía digital queremos un gobierno un estado digital pero no tenemos población digitalizada ni en la infraestructura ni en las capacidades ni siquiera en los códigos y eso es muy complejo así que me tomo de ese punto que es uno de los elementos que mencionaba la canasta básica digital como es que esto es fundamental en el corto plazo los temas de ingreso básico de emergencia y bonos que mitiguen el hambre en la población pero cuidado el sobrepeso y la obesidad encontró pasto fresco en el marco de la pandemia por los temas de poderse mover y hacer ejercicio y la calidad de la comida que estamos pudiendo acceder en buenas partes de las poblaciones termino con lo de Jorge y el tema fiscal no vamos a salir en el corto ni en el mediano ni en el largo plazo si no hacemos si no hacemos una revisión con un pacto social y fiscal adecuado la región lo merece lo requiere y lo merece intra país entre países de la región y entre regiones porque esto es un tema entre las regiones también y nos involucra termino recíprocamente gracias pues muchísimas gracias profesor Rubia señora Bermejo señora de Submó señor Martínez por habernos hecho este espacio en su agenda y compartir con todas y con todas estas importantes reflexiones creo que ha sido un cierre perfecto muchas gracias a todos los asistentes desde todas las partes de Europa y América Latina y les informamos en primicia para que apunten ya en sus agendas que el próximo 11 de marzo realizaremos un importante encuentro del programa Eurosocial al que están todas y todos invitados sobre resiliencia y cohesión social y la idea del seminario es poner a dialogar los planes de reconstrucción de la Unión Europea y América Latina mirándolo desde las gafas de la cohesión social así que queden atentos a nuestra web a nuestras redes sociales cuídense mucho y que pasen un muy feliz día en la iglesia la iglesia y que nos hagan y que nos hagan hasta el próximo